Nuestros corazones Insaciables son Hasta que conocen a su salvador Tal y como somos, nos amó Hoy nos acercamos sin temor Él es el lago que al beber Nunca más tendremos sed Jesucristo basta Jesucristo basta Mi castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo basta Jesucristo basta Hermanos Romero Seguimos, seguimos, seguimos Fuimos alcanzados Por su gran amor Con brazos abiertos Nos recibe hoy Tal y como somos, nos amó Hoy nos acercamos sin temor Él es el agua que al beber Nunca más tendremos sed Jesucristo basta Jesucristo basta Mi castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo basta Jesucristo basta Él es el agua que al beber Nunca más tendremos sed Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Mi castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo basta Jesucristo basta Él es el agua que al beber Nunca más tendremos sed Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Mi castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo basta 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 Jesucristo basta